¿Qué hay esto ya que tomé? Es de que, ¿cómo va ese encarguito, profesor Esmalovir? ¡Es Labomir! Estoy trabajando. A ver, Chucho, ¿en qué? Eh, no sé. ¿En qué? No sé, profesor Esmalovir. ¡Es Labomir, tonto! ¿En qué? Eh, en el candidato alterno para dividir el voto de la oposición. Ay, no, 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 no puede ser posible. Y así van arriba en las encuestas. Estoy trabajando en el nuevo Juanito Norteño. Se llama Samuelón Musca de la Garza. Samuelón sabe hacer TikToks. Se toma fotos con lo que se come y lo sube a redes sociales. Tiene una esposa bien guapa. Y pone boquita de pato para sus selfies. Es de que yo solo sé hacer boquita de ganso. Y, por cierto, le sale muy bien, señor. Ay, si se rasban. Ay, no, otra vez, no. La falta de energía en la CFE. Es de que cada que hacen una prueba para arrancar el Tren Maya, se va la luz en tres estados del país. ¿Y? ¿Qué es eso? Bueno, ya estoy listo para mostrarles mi obra, maestra. Ay, qué emoción, qué emoción. El próximo candidato naranja. Ay, sí. ¿Otra vez tú? Ay, ¿qué haces aquí? Quiero otra oportunidad, señor presidente. Ay, no. Lo que diga mi dedito. ¿Eh? 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 Hehehehe.